Muchas veces me preguntan por micrófonos que funcionen 10 puntos para grabar voces y la verdad es que hay millones de micrófonos para elegir, especialmente si tenés un presupuesto elevado. El problema aparece cuando el presupuesto está acotado, no te podés comprar 10.000 micrófonos y tenés que elegir bien. ¿Por qué? Porque necesitas un muy buen micrófono para voces. En el video, en el último demo que hice, que acá en la descripción te dejo el link para que lo veas, vas a escuchar 3 de mis micrófonos favoritos al momento de grabar voces. Son relativamente económicos y te permiten lograr un resultado más que excelente. Así que recordá, en la descripción tenés el link, te metés, vas a nuestro canal de YouTube, mirás el video, nos das un me gusta, te suscribís, activás las notificaciones con la campanita y compartís en tus redes sociales. Nos vemos pronto.